Que el Señor los bendiga hermanos, hermanas, amigos, amigas, familia. Hoy en día vamos a hablar acerca de las pruebas. Estamos en un tiempo bien difícil y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Las pruebas, podemos tener pruebas económicas, de salud, entre familia, entre matrimonio, muchos tipos de pruebas. Y están las consecuencias también del pecado, que es una prueba que uno tiene que pedirle perdón al Señor, confesar, reconocer que ha pecado, pedirle perdón y arrepentirse, cambiar la manera de pensar y de actuar. Esa es la primera, que hay consecuencias, pero es pruebas, causa del pecado que traen consecuencias. Entonces, esa es solo pidiéndole perdón al Señor, arrepintiéndose. Y si le hemos ofendido a una persona, a un hermano, pidiéndole perdón, tratando de reconciliar. Entonces, pero vamos a ver algunas de las diferentes tipos de pruebas. Como estamos en estos tiempos, esta pandemia, hay violencia, hay racismo, hay tantas cosas. También hasta entre gobiernos, pueden haber pruebas entre los tipos de gobierno, entre las familias, entre tantas cosas. ¿Qué son los principios bíblicos? Proverbios 17.3 dice lo siguiente. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. Lo más importante, ver qué es lo que Dios piensa en nosotros. Santiago 1. Uno de los más hermosos libros que hablan acerca de lo que es ser práctico, un cristiano práctico. Y vamos a ver lo que dice. Santiago 1. Vamos a buscarlo aquí. Con respeto a las pruebas. Dice lo siguiente. Versículo 2. Santiago 1.2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os habéis, halléis, perdón, en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué dije diferentes tipos? Diversas pruebas. Entonces, lo que tenemos que utilizar son los principios bíblicos para enfrentar estas pruebas. Y Santiago dice también en el versículo 4. Conecta la sabiduría. Porque es importante tener sabiduría y discernimiento para saber qué tipo de pruebas estamos enfrentando y cómo salir de cada una de esas pruebas. Y él dice ahí, entonces, más tenga la paciencia su obra completa para que seas perfecto y cabales sin que os falte cosa alguna. Cinco. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y se enrepoche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todo su camino. Entonces, tenemos que pedir sabiduría y discernimiento. Y es la sabiduría específica cuando estamos enfrentándonos pruebas. Es sabiduría de lo alto, que está en Santiago 3.17 y dice lo siguiente. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Entonces, en las pruebas tenemos que tener fe y necesitamos sabiduría y discernimiento para discernir qué tipo de pruebas y cómo enfrentar las pruebas. Entonces, aquí hay diversos tipos de pruebas. Como dije antes, hermano, hay diferentes tipos. Está también la prueba de tentación. Ser tentado no es pecado, es caer en la tentación que es pecado. En el mismo Santiago 1, versículo 12, dice lo siguiente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y reconociendo que todos vamos a ser tentados. El reformador Martín Lutero dijo que nosotros no podemos evitar que los nidos se hagan y que los pájaros anden rodeando. Perdón, que los pájaros anden rodeando, nos podemos evitar, pero podemos evitar que se hagan nidos y pongan huevos. Es como la tentación. La tentación, todos estamos expuestos a eso, pero tenemos que decirle no y evitar, correr, como José, cuando él no cayó en tentación. Entonces, en el Antiguo Testamento, en Génesis. Con esto de la tentación, es un tipo de prueba. Jesús enfrentó la tentación de Satanás. En Mateo 4 habla de eso. Y en Primera de Juan 2.16 están las tres tipos que también Jesús enfrentó. Y nosotros también, de una manera u otra, estamos que enfrentamos. Primera de Juan 2.16 dice lo siguiente. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, del sistema de este mundo, que no es de Dios. Y el 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Están las tres cosas. Entonces, los deseos de las carnes, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, ahí están los tres. Y también en una promesa, en Primera de Corintios 10.13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Sobre el primer tipo de prueba que podemos enfrentar, que siempre, mientras estamos en esta tierra, vamos a ser tentados a caer. Es la tentación. Y aquí tenemos los tres tipos. Primera de Juan 2.16. La promesa de Dios, Primera de Corintios 10.13. Y la corona y la bienaventuranza, que leímos en Santiago 1.12. El que soporta y resiste. Resistir. Someter a Dios en otra parte. Sometámonos a Dios y resistamos al diablo y él huirá. Y entonces, eso es la promesa que hay, la prueba de Santiago 1.3. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia completa su obra para que seas perfecto y cabales sin que os falte cosa alguna. Alguna. Es, no madura. Es como la fruta. Crece. Tiene que haber tiempo para que haga una fruta buena. Por eso Jesús en otra parte, Mateo dijo, por los frutos los conoceráis. Entonces, fruto toca tiempo. Y los frutos del espíritu tocan tiempo. De disciplina, de orar, de buscar al Señor, leer su palabra. Entonces, el primer tipo de tentación. Ya vimos las consecuencias del pecado, que es también una prueba. Pero eso es lo primero que leímos. Tenemos que arrepentirnos, reconciliarnos. Y si es con otra persona, arreglar las cosas. Ahora vimos, ahora hablamos acerca de la tentación. Es un tipo de prueba. Diversas pruebas. Que también Jesús enfrentó. Y nosotros no somos exentos. Vamos a ver entonces, Primera de Pedro. Que dice Primera de Pedro. Acerca de las pruebas. Un poquito más. Más aquí. Primera de Pedro. Capítulo 1. Esto lo escribió Pedro, dicen los que estudian la historia. Durante el tiempo del emperador Nerón. Durante el tiempo del emperador Nerón. Que hubo una persecución grande. Esto es un tipo de prueba. La persecución. Primera de Pedro. De Pedro 1.6. Vamos a ver. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Otra vez plural, como Santiago. Para que sometida a la prueba, vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo, inefable y glorioso. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta es una prueba dura. La persecución. Y muchos hermanos alrededor del mundo están hoy en día pasando pruebas de esta. De cárcel. Algunos mueren por la fe. Pierden trabajo. Familia. Tantas cosas. Eso es, cuando está pasando uno eso, tenemos que enfocarnos en lo que es el final. La salvación. Es difícil y solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos pasar estos tipos de pruebas. Y entonces, pero ahí es como siendo, pasando por fuego. Vamos entonces a 1 Pedro 4, en el mismo libro. Versículo 2, en adelante. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os ascontiese. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vertipurados, perdón, vetuperados, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es plafemado, pero por vosotros es glorificado. Y entonces, aquí hay la distinción de la persecución por ser cristiano, creyente, Señor de Jesucristo. Vamos a ver en 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entre meterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, está hablando de persecución específica, persecución por el Evangelio, por seguir a Jesucristo. Es igual como en el Sermón del Monte, la benenturanza. Vamos a ver rápidamente ahí, en Mateo 5, que está confirmando esto el apóstol Pedro, las palabras de Jesucristo. Bienaventurados, Mateo 5, desde el versículo 10, estas son las palabras de Jesucristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, versículo 11, cuando por mi causa, oh, vertuperen, y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y la alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas, que fueron antes de vosotros. Y entonces, él termina diciendo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se pierde, no se puede esconder. Y también habla acerca de la luz, de la sal después. Entonces, este es el tipo de persecución, de prueba, el resultado de persecución. Vamos a ver Juan 6, no vamos a ver todos los detalles, pero para tener una idea de algunas que son diversos tipos de pruebas. Y que tenemos que usar los principios. Pedirle al Señor por fe, pedirle al Señor fortaleza, para que podamos soportar las pruebas, sabiduría y discernimiento, para saber qué tipo de pruebas, orar para la ayuda del Señor. En Juan 6, de luna en adelante, es un tipo de prueba de nuestra fe, que el Señor quiere siempre que crezcamos. Y aquí, prueba a Felipe. Miremos el contexto. Juan 6, de luna en adelante. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Estaba sanando muchas personas. Y entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, quitemos el comentario, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces, a veces hay unas pruebas que Dios permite, porque él sabe que nosotros tenemos que madurar, tenemos que crecer, y es para que maduremos. Y aquí quería que Felipe mira el poder de Dios. Y entonces, Felipe le respondió, 200 dinarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco, mucho dinero. No estoy, exactamente, no sé el equivalente, pero bastante dinero. Yo creo que comentarios dicen 6 meses, un año, salario de un año. Vamos a ver después, aquí cuántas personas, en el versículo 10, de 5 mil varones, sin contando las mujeres y los niños. Hoy en día, imagínate, una persona con un salario para darle comida a 5 mil personas, es bastante dinero. Entonces, y en ese entonces también, en todos los tiempos. Entonces dice aquí, uno de sus discípulos, Andrés, el 8, hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho, que tiene 5 panes de cebada y 2 peceillos más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, Haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5 mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciados, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. Wow, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, Este verdaderamente es el profeta, que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para poder hacerse de él, y hacerse rey, volvió a retirarse al monte del, al monte el solo. Hermosa entonces la lección. Oímos, no todos los tipos de pruebas, pero usando estos principios podemos utilizarlos para todos los tipos de pruebas que estamos enfrentando. Vimos la de pecado, son consecuencias que tenemos que arrepentirnos. Vimos lo de la tentación, que está, los tres tipos de pruebas de tentación, y que tenemos una promesa para enfrentar esto. Y ahora la que el Señor permite para que crezcamos. Solo usemos estos principios. Dios quiere que crezcamos en medio de todas estas cosas. Confiemos en Él. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sanador. Él es nuestra paz, nuestra protección. Que el Señor los bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas, familia. Bendiciones.